Música Adiós, la posición de nosotros es que aquí, de hoy en adelante, nosotros queremos la ayuda de ustedes, porque nos vamos a poner las pilas todos, y con la ayuda de ustedes queremos que aquí, estando yo vivo, aquí no tiran un camión de puerco más, siempre y siempre les hablo yo, y aquí tenemos que respetar la comunidad, porque es una infectación para todo el mundo, no para mí, que mi casa está ahí, y los nietos muy bienes a jugar ahí, entonces queremos que nos pongamos las pilas de la comunidad entera, aquí con Dios por la gente como hombre lo digo, nunca más tirar un camión de puerco ahí, siempre y siempre le estoy hablando yo, no podemos infortar la comunidad entera, porque no es para mí solo, que me va a hacer daño, es a todo el mundo que nos va a hacer daño, entonces tenemos que ponernos absolutamente en contra de todo el mundo que venga a hacernos fuerza a nosotros, guardia, policía y ingeniero, quien sea, estamos en contra 100%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!